A ver, voy a leer la segunda. La segunda. Dice y dice que va, eh. Ayer le he revisado el móvil a mi novia porque tenía ligeras sospechas de que seguía viéndose con su ex. He descubierto que se lo está montando de puta madre teniendo relaciones conmigo, con su ex y con una chica que conocimos en una fiesta con la que se dio solo unos besos. Te ha ganado todo el mundo. Esta es una pirujilla, güey. En un baño borracha. Quedan abiertas las sugerencias para una venganza. Nah, güey. A la vista, güey. ¿Tú te vengarías, güey? Yo sí, güey. La neta yo sí. ¿De qué manera te vengarías, güey? No sé. Yo creo ahorita sí que si me pasara con una de sus hermanas. A la viola. No, o sea, me intento escabullir ahí con una de sus hermanas o algún sobrino. Alguien lo más cercano que se pueda y que me grabo y se lo envío y no sé, güey. Es que están con tres personas, güey. Es que mira, güey. Bueno, con dos. Cuando yo estaba enfermo de la cabeza, güey. Yo sí pensé que me voy a vengar. Cuando algo así me pasó, dije yo sí me voy a vengar. Voy a decirle a una camarada con la que no teníamos en ese momento tampoco de besarnos o lo que sea. Dije, pues, vamos a su casa. Y hola, mi amor. Y que no sé qué. Y llegué a mi camarada y nos comencemos a besar en frente de ella. Enfrente de su casa. Esto fue lo que pensé, güey. Pero yo estaba trastornado. No hagan caso. No, pues, no. Nunca hice nada, güey. No, 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 no. O sea, fue solo pensamiento. Sí, fue solo pensamiento, güey. Ah, pues, yo creo que hubiera sido algo así, pero, no sé, o sea, manteniendo relaciones con alguien que es cerca y le agravo y... Y se lo mando. Sí, se lo mando. Ah, güey. Pero igual no sé si lo haría, güey. Es que está bien cabrón. Es que está bien cabrón. Está bien cabrón. Está bien cabrón. Pero sí, o sea, qué pinche vieja esta, o sea, aunque hubiera sido vatos la misma, ¿no? O sea, que ha pasado el lanza, pues. Igual. Pero no, no, no. O sea, con el ex y con otro gato que conoció una fiesta y todavía se metió. Y con una morra, ¿no? No, no, no. Sí, dice. Y una chica que conocimos, oye, sí, cierto. Sí, o sea, a todo lo que se mueva, güey. A todo lo que se mueva, es decir, porque hay uno que conoce a través de un perro ahí. Sí, o sea, arpega. Un perro en la fiesta.